Los lentes de contacto blandos son los más conocidos y se utilizan para compensar deficiencias refractivas moderadas. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por la IPS de Santa Mónica, 5 años al servicio a la población sonsoneña. Teléfono 869-2086, celular 312-833-6782, carrera 8, número 741. El uso de lentes de contacto blandos está ampliamente sendido entre la población que busca compensar defectos refractivos moderados, tales como miopía, hipermetropía y astigmatismo. Es importante, siempre que se quiera utilizar lentes de contacto, consultar a un optómetra especialista en esta área para poder corregir nuestro defecto y que te pueda asesorar adecuadamente. Los lentes de contacto son una gran opción en la corrección de tu problema visual, siempre y cuando se lleve de la manera adecuada. Es importante que el optómetra te dé los pasos a seguir, que te realice un diagnóstico adecuado de tu problema y te indique si puedes o no utilizarlo. Siempre han dicho o tienen como ciertos estigmas sobre los lentes, sobre que pueden causar problemas o dañar los ojos. Esto ya te lo puede indicar o diagnosticar tu optómetra al momento de realizarte un examen adecuado y ya él te indica si puedes o no y qué tan adecuado o no es utilizar para ti los lentes de contacto. La mejor manera de evitar infecciones en los ojos es seguir las instrucciones de un cuidado adecuado de los lentes prescritos por su profesional de la visión. Al momento de utilizar los lentes es súper importante la higiene de las manos y del lente de contacto, antes de colocártelos y para retirártelos. Ya hay varios tipos de lentes de contacto, hay unos que se pueden dejar para dormir, pero ya el uso es bajo unas indicaciones. Lo ideal de la mayoría de los lentes siempre es retirarlos para antes de dormir, también cuando se van a bañar o van a sumergirse en piscinas, también lo ideal es no utilizar el lente de contacto, puesto que el agua conlleva a que se acumule en el lente y puede generar infecciones. La caducidad de los lentes de contacto blandos dependerá de los requerimientos de cada paciente. Si están de pronto requeridos los lentes para 15 días o para un mes, no pasar ese tiempo que se ha indicado, puesto que ya allí ya conlleva a infecciones o posibles alteraciones de la córnea o de algunas partes del ojo y ya ahí es donde se comienzan a presentar los problemas y ya las alteraciones con el lente de contacto. Ahí es donde se complica el uso de los lentes de contacto por un mal uso o un sobreuso de este lente. Se debe visitar al profesional de la visión anualmente para asegurarse de seguir teniendo una prescripción precisa y adecuada. Estos exámenes regulares también presentan la oportunidad de revisar el cuidado adecuado de los lentes.